Aunque su año en Milán no ha sido para nada positivo, me encanta la llegada de Andrés Silva al Sevilla de Pablo Machín. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Esta mañana os había prometido en Trending Fichajes que hoy vamos a analizar en profundidad la figura de Andrés Silva porque es un fichaje, una cesión con opción de compra en este caso, creo que puede ser trascendental en esta liga. El Sevilla necesitaba un 9 de este tipo, se vino echando en falta un rematador en los últimos dos años y si no que se lo pregunten a Berisso, a Jorge Sampaoli o a Vincenzo Montella. Luego también está el hecho de que Pablo Machín es un tipo de entrenador, ya lo hemos visto con el Girona, que aprovecha mucho los futbolistas que tienen capacidad para jugar de espalda y como ahora analizaremos, Andrés Silva es muy bueno en eso. Y por supuesto también por el lado del futbolista, porque después de este paso dado hacia atrás en el Milan en los últimos 12 meses, necesitaba un proyecto con el que retomar el buen rumbo, con el que había emprendido su carrera muy temprano, batiendo récords en el Oporto y siendo además muy importante en la Portugal de Fernando Santos. Luego en el Mundial no terminó jugando por este paso dado atrás, pero creo que en Sevilla lo puede realizar muy bien por los siguientes argumentos que me pongo ya a poner sobre la mesa. La principal cualidad de Andrés Silva como delantero centro es su juego de espaldas. Es el arte que más domina, es el arte que más daño hace a los sistemas defensivos del rival y también es el arte que más emplea a lo largo y ancho de todo el encuentro. Se pasa prácticamente todo el partido más tiempo mirando a su propio portero que al portero rival. Domina muy bien la marca del adversario, utiliza para ello su tronco, su poderoso tren inferior y también sus brazos. Es algo en lo que seguro que os vais a fijar en los primeros partidos del Sevilla como marca, como fija la posición del defensa utilizando sus brazos y luego como tiene calidad en los pies, permite que sus compañeros puedan avanzar una línea, avanzar una altura, saltársela. De hecho, cada vez que su equipo encuentra a la referencia, cada vez que su equipo encuentra a Andrés Silva. Es un jugador que, ya digo, está constantemente de espaldas a su propio marco para que sus compañeros, para que la segunda línea se pueda incorporar y pueda hacer daño. Pille a la defensa corriendo para atrás y su equipo pueda aprovecharlo en campo rival. Esto es algo que casa fenomenalmente bien con lo que conocemos de Pablo Machín. Ya vimos en el Girona cómo utilizaba Christian Stuani, que no solo destacó en la faceta goleadora rematando todos esos centros laterales, sino que fue el principal apoyo que tenía el Girona para sacar la pelota jugada, porque la sacaba jugada, aunque fuese por alto, aunque fuese saltándose a su doble pivote, Granel y Pera Pons, que eran muy importantes en el sistema del Girona, pero que no salía el balón por ellos, no era el doble pivote típico del fútbol español. Stuani destacaba en todo esto, y por eso, para Pablo Machín, contar con un 9 de este tipo que se mueve tan bien, que domina tan bien el juego de espaldas y que encima sabe descargar sobre las incorporaciones de sus compañeros, es algo que suena tan bien. Su abanico de movimientos, ya lo habéis intuido, es bastante particular. No tiene tanto juego de cara como otros delanteros, no conduce en exceso la pelota, no amenaza ese espacio entre la defensa contraria y el portero, no tira esos desmarques de ruptura, sino que sobre todo está jugando de espaldas y lo que sí hace son esos movimientos laterales, dando mucha amplitud al ataque de sus equipos. Es un jugador que cae constantemente a banda, pero no para encarar como hacen otros delanteros centros, no para hacer, por ejemplo, lo que hace Michi Basuayi, que es el nuevo delantero del Valencia, sino para ejercer esos apoyos, para ejercer ese juego de espaldas que acabamos de comentar y de analizar en banda. Saca muchas veces a los centrales de posición o incluso fija a los laterales y eso hace todavía más peligrosas las llegadas de sus compañeros. Andrés Silva no es un jugador para ser autosuficiente, para ser, digamos, el único atacante de su sistema ofensivo, pero sí que es un sistema en sí mismo para que el resto de piezas, por ejemplo, como Pablo Sarabia, por ejemplo, como Luis Muriel, puedan ir encajando de mejor manera. De todas formas, que no sea un delantero autosuficiente y que caiga tanto tiempo a las bandas no quiere decir que sea un falso 9, que sea un segundo a punta. Andrés Silva es un delantero centro, es un 9 y además es un goleador. Evidentemente, si vais a sus cifras en el Milan en la última Serie A, os encontráis que marcó únicamente dos tantos. Yo la verdad no me lo explico, tuvo que ser un tema de adaptación, de falta de química, luego subió Cutrón y destacó, él perdió confianza, fue perdiendo también peso con Portugal, pese a que sus cifras, por ejemplo, en la fase clasificatoria, fueron prácticamente tan buenas como las de Cristiano Ronaldo, yendo a gol por partido. Y esto me parece más o menos lo lógico, porque es que Andrés Silva es un delantero con fundamentos, es un delantero que sabe controlar y chutar muy rápido, que domina el arte del remate de cabeza, se impone muy bien al defensa contrario, marca goles en el segundo palo, pero también en el primero con desmarques cortos, yo creo que Andrés Silva tiene condiciones, tiene fundamentos, tiene técnica, tiene calidad para ser un goleador de 20 tantos por liga. Tengo bastante claro esto, son cifras que ya le destacaron en el Porto y creo que a poco que encuentre un contexto favorable en Sevilla lo puede repetir. Pablo Sarabia en este sentido me parece que encaja a la perfección con él, porque desde el piquito del área le va a encontrar muchas veces haciendo esa diagonal sin balón, desde el segundo palo al primero, para rematar ya sea con el pie, que tiene un gran remate en ese sentido, o con la cabeza. Así que los sevillistas que estéis preocupados por no tener un rematador, un goleador como teníais antes, pues mismamente con Luis Fabiano, con Álvaro Negredo, con Julio Batista, incluso con Davor Zucker hace un par de décadas, no os preocupéis de verdad, porque Andrés Silva, poco que esté bien y con confianza, es un delantero que en esa misión va a cumplir seguro. Por todo esto creo que el proceso de adaptación de Andrés Silva al Sevilla puede ser muy rápido, puede ser muy natural y también muy positivo, creo que hay mucho potencial en esta unión. El Sevilla necesitaba un delantero así, el Sevilla es un club acostumbrado a ese juego de bandas y centros, Andrés Silva va a destacar en esa manera, va a poder potenciar a la segunda línea del Sevilla, que pese a haber perdido a Joaquín Correa, sigue siendo prácticamente lo más potente de la plantilla hispalense, y para Pablo Machín va a ser un desahogo constante. Si quiere mantener ese esquema que estamos viendo en la previa de la Europa League y que hemos visto en la Supercopa de España, que ya conocíamos del Girona, con tres centrales, dos carreros, un doble pivote, dos media puntas y un delantero centro, Andrés Silva es una figura ideal para jugar en esa posición más adelantada. También está acostumbrado de todas formas a jugar en doble punta, con Portugal, con Fernando Santos, jugaba al lado de Cristiano Ronaldo y era Andrés Silva el que se movía más tiempo. Cristiano Ronaldo llegaba, Cristiano Ronaldo fijaba muchas veces, pero Andrés Silva digamos que eran las piernas que a este Cristiano ya de 33-34 años le venían faltando. Por todo esto no sé si encaja mejor con Ben Yedder, no sé si encaja mejor con Luis Muriel, yo aventuro que con el colombiano pueden tener una relación muy productiva y que se pueden compensar y potenciar. De todas formas ya sabemos que a Estuani le acompañaba a Porto y a lo mejor en ese rol encaja mejor Ben Yedder. Sea como sea este debate va a ser muy bonito porque llega a la Liga un delantero centro con mucho potencial, es del año 95, tiene 23 años, tiene mucho gol, ya ha llegado, ya digo, a un destino me parece que perfecto. Por eso chicos me gustaría cerrar este vídeo preguntándoos a vosotros cuál creéis que puede ser la mejor compañía posible para un delantero de este tipo, para un delantero como he descrito que es Andrés Silva. Os leo aquí debajo en la cajita de comentarios, fomentamos el debate como siempre decimos y ya lo sabéis, si no estáis suscritos es el momento de hacerlo, de darle al like si os ha gustado el vídeo, de compartirlo, de activar por supuesto la campanita que es importantísimo para no perderos ningún vídeo porque entramos en semana de comienzo de Liga y mañana como siempre habrá más fútbol en el canal.